Una salida con los amigos al antro o al bar puede ser muy agradable, pero si no te fijas en lo que tomas, la experiencia podría ser fatal. Ponerle a tu bebida algún tipo de droga es una práctica muy usada para los delincuentes que cometen abusos sexuales, robos o secuestros. Para prevenir estos riesgos, UNOTV te da algunos consejos para evitar que adulteren tu bebida. No pierdas de vista el vaso del que bebes. No aceptes bebidas de desconocidos. No compartas tragos con nadie. Evita consumir bebidas de jarras. Si notas sabores extraños en tu bebida, deja de tomarla. Los hielos pueden contener sustancias enervantes. Revisa el color de tu bebida, que no se vea diluida. Los cócteles que no llevan refresco no deben burbujear. Monitorea la cantidad de alcohol que puedes tomar. Pide ayuda a personas de confianza si te sientes mal e induce el vómito metiendo tus dedos en la garganta. En cuanto a las botellas, los consejos para evitar que consumas alguna adulterada son los siguientes. Cerciórate de que no haya sido abierta antes. No escurra o la tapa no gire. Revisa que las etiquetas estén bien pegadas y no cuenten con relieves. Asegúrate que tengas sellos y marbetes que no estén rotos o alterados. Las de licor cuentan con número de SAT y código QR que puedes escanear en la app SAT móvil. Volteala y ponla de nuevo de pie. Revisa si ves partículas cayendo. Compra en bares y antros del sector formal. Si eres dueño de un bar, supervisa que tus empleados destruyan las botellas vacías. Para reconocer una intoxicación por bebidas adulteradas, los síntomas pueden ser dolor de cabeza, tipo punzante, vómitos, dolor abdominal, sueño excesivo, mareo, vértigo, visión borrosa, molestia excesiva provocada por la luz, percepción de colores alrededor de los objetos, incoordinación motora, dificultad para respirar y convulsiones. De acuerdo con la encuesta mundial sobre las drogas 2022, las sustancias más usadas para adulterar bebidas son el roipnol, la ketamina, la gadma, hidroxibutirato y el ciclopentolato. La ketamina es un anestésico ampliamente utilizado en animales. Puede causar impedimentos en el juicio, paranoia, apnesia y convulsiones. Sus efectos duran entre una y seis horas. El medicamento es recetado por anestesiólogos y se consigue en farmacias grandes. El roipnol hace efecto a los 10 minutos de ingerirse. La víctima puede sentir náuseas, mareos y desorientación, además de sufrir frío y calor al mismo tiempo. Empezará con dificultad para hablar y mantener el equilibrio. Después perderá el conocimiento. Es fácil conseguirla pues solo se requiere una receta médica. Causa intoxicación y sedación profunda que pueden durar ocho horas. Las víctimas pueden sentir inhibiciones reducidas, náusea, convulsiones, apnesia y pérdida del conocimiento. Esta droga sí se halla en el mercado ilegal. El ciclopentalato se usa en gotas para los ojos. Es un líquido transparente y sin olor que se parece al agua y puede añadirse a una bebida sin que la víctima lo sepa. Deje inconsciente a quienes la consumen. Sin embargo, hay más drogas que desorientan y son usadas para adulterar las bebidas. Estos consejos son claves para prevenir que caigas en manos de delincuentes y evitarás consumir bebidas adulteradas. Pero si por algún motivo alguno de tus conocidos terminó intoxicado, es importante que lo mantengas consciente hasta que pueda recibir ayuda de un médico o profesional.